Mira, yo estoy muy contento, muy agradecido con toda la gente aquí en Monterrey, porque ha sido una noche maravillosa. El concierto fue un éxito en todos los aspectos y para mí eso es un motivo de agradecimiento, de satisfacción. Monterrey siempre me ha tratado fenomenal y todos ustedes han sido gente que ha visto por nosotros. ¿Cómo se siente con este disco nuevo con el Valle Chivanga de Tacaitán? Un regalazo para el público. Pues yo estoy muy contento, creo que ese disco va a dar de qué hablar porque lo hemos hecho con 13 canciones nuevas, 13 canciones en total, la mitad nuevo y la mitad de las anteriores. Correcto, pues enhorabuena, sabemos que se marca una despedida, pero usted siempre está con nosotros. Siempre, mientras Dios me permita, agradecido con todos los medios que son importantísimos para mí y con toda la gente que nos ha brindado su apoyo, su amistad y su cariño. Muchas gracias y felicidades por este lleno total esta noche. Muchas gracias, Monterrey.